La solución es hablar de amor y de justicia Ellas van a cumplir y han librado en su sermón Suenan las campanas, suena a ustedes Oh, mi padre Antonio es un ratito en tres Suenan las campanas otra vez Oh, mi padre Antonio es un ratito en tres Oh, mi padre Antonio es un ratito en tres La madre no ha por la guerra, no me fue mi sal Durando la comunión en mando y camisa En medio de mar de encuentro, dentro del mandador Y sin confesar su culpa le disparo Antonio caño a coste, hermano, sin saber por qué Andrés se murió a su lado sin conocer a Pele Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez Estaba el Cristo de Padre Obrega o a la pared Y nunca se sumó el fin y nadie fue El Padre Antonio es un ratito en tres Pero suenan las campanas otra vez Oh, el Padre Antonio es un ratito en tres No, el Padre Antonio es un ratito en tres No, el Padre Antonio es un ratito en tres No, el Padre Antonio es un ratito en tres